Que desde hace un rato me pidieron la medusa, la medusa Llorar, llorar, llorar y llorar de Grupo Quintana Ahorita en un ratito, eso dice Así oí Éxito del señor Javier Barbosa Por ahí estuvimos apenas, ¿verdad ingenieros? El 3 de enero en Chololoyan con Barbosa Ah, qué evento tan desgraciado, ¿verdad? ¡Ahoros! Desde la ciudad de los vientos Desde Chicago y Moise DJ X-S La rebeldía La cumbia medusa Con el turbo El papá de los pollitos Y las chicas Jerry esa noche Bailando y disfrutando de la música Hoy A mi compadre Mariano que hoy no pudo venir Ay, por cualquier cosilla Nomás no le dieron permiso al güey Ya mi compadre René ese sí Él sí reventó la pinche cadena Abonos, abonos La ronita del sabor La ronita sabrosa ¡Échale! ¡Échale! Los prohibidos Los prohibidos Los prohibidos Te digo hace un rato Como el pinche medio metro Báilale chingón compadre Perrón, perrón Como antes Como en tus tiempos compadre ¡Échale! ¡Échale! Eso, 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 papi Eso, papi Estilo perrón Pasito, chingón Y anda al borre No llega al borre ¡Échale! ¡Échale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!